Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo directo de Al Descubierto. Siempre desde el canal de Spanish Revolution en Twitch. Nada, yo soy Juan Flan Albert, investigador en extrema derecha y director de Al Descubierto. Y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, psicólogo y jefe de Al Descubierto. Bueno, esperemos que os hayan gustado los nuevos cambios que ahora vais a ir viendo, ¿no? Con una intro que está muy guapa. ¿Verdad, Adrián? Está muy guay todo. Para los que no lo hayáis visto, pues os esperáis a la semana que viene. Luego sabéis que los directos se graban, los podéis consultar luego. Pero de todas maneras, en la despedida hay una muy parecida. Y hay más cositas de diseño que hemos ido incorporando. Que ya nos diréis si os gustan y demás. Le hemos dado un repaso a todo el diseño de nuestro programa. Que es más estilizado, más homogéneo. Con nuestro color más corporativo. Aunque dan ahí unos tonos fucsias de Spanish Revolution. Pero bueno, en general, hemos homogenizado todo el programa. Y además hemos puesto una serie de transiciones. Se nos ve más grande. Y toda una serie de cositas. La intro, la despedida. Que bueno, yo creo que le dan un toque. No es lo importante al final. Pero bueno, yo creo que le dan un toque más profesional. Y más guay, ¿no? Y nada, todo esto. Pues bueno, muchísimas gracias al editor de Spanish Revolution. Que nos ha ayudado en todo este diseño. Que la verdad es que sin él, pues no. Esto no sería posible. Básicamente sería posible. Pero peor y más tarde. Entonces, pues bueno, oye. Espero que lo disfrutéis. Y por tal contenido, no el continente. Grande palabra. Es verdad. Pero bueno, como no tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Pues tenemos las dos cosas y ya está. Bueno, me alegra de que os esté gustando. Os lo habéis currado más aún. Sí, además. Si os fijáis, para la gente que no seguís desde hace más tiempo. Hace ya meses que llevamos sustituyendo poquito a poco todos nuestros diseños. Y toda nuestra marca corporativa. Por una que creemos que es más profesional. Sustituyendo a la primera etapa de Al Descubierto. Y que bueno, pues también, pues a veces los cambios estéticos también ayudan un poco a psicológicamente. Establecer cambios de etapas. Y nada. Pues básicamente eso. ¿Qué tenemos hoy, Juanfran? Él ya está metiendo lo suyo. Él como psicólogo enseguida. Hombre, claro, claro. Que te deja a tu pareja. Pues te tiñes el pelo. Pero esto no sigue toda la vida. Efectivamente, ¿no? Bueno, digamos que un poquito más de profesionalización, ¿no? Y que efectivamente, pues se ha podido hacer gracias a gente que nos ha ayudado con diseño. A Adrián, que también es bastante bueno diseñando. Pero más importante, a los que nos estáis viendo. Porque claro, esta profesionalización es porque las cosas van bien. ¿No? Básicamente. Porque hay una respuesta. El programa va más. La web va más. Ha descubierto va más en sí. Y bueno, desde luego, que es gracias a vosotros y vosotras, como decimos muchas veces, que sois esenciales y que nos estéis ayudando y siempre dándonos apoyo y mandamos mensajes. Así que os damos muchas gracias. Y bueno, ya una vez dicho esto, y para no enrollarnos más, como sabéis, el programa va a tener tres secciones. Como siempre, la primera, el debate, donde vamos a tratar el tema principal que da nombre a este programa. La segunda, la actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto de ámbito estatal como de ámbito internacional. Y por último, desmontando a la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer, pues bueno, unos tuits, unos vídeos, algo que muestre un poco el discurso de la extrema derecha. Y como siempre, vamos a desmontar en directo. Sí. Hoy os va a gustar. Hoy os va a gustar especialmente. Miedo me da, eh. Miedo me da. La verdad. Porque cuando Adrián dice que nos va a gustar. Espero que no sea Inda otra vez, eh. No, no, no. No soy tan malo. Soy peor aún. Bueno, para empezar, damos por la primera sección, que es el debate, donde vamos a hablar un poco de, yo creo, que el tema y actualidad de la extrema derecha, ¿no? Digamos, entre los varios que hay, ¿no? Desde luego yo creo que podríamos también haber hablado del caso de las elecciones italianas y tal, también en un tema puntero. Quizás la semana que viene, pues sea un tema que rescatemos, ¿no? Son todas las consecuencias. Pero también hemos tenido, pues bueno, una de las grandes crisis patrias, ¿no? De la extrema derecha de ámbito español más grande, ¿no? Y es la crisis de Vox, ¿no? Una crisis, pues bueno, que ahora mismo está en su punto cándido por el regreso milagroso de Macarena Olona, tras enfermar hace tan solo dos meses, ¿no? Pero que además es un proceso que se ha ido gestando en el tiempo. Digamos que esta bajada constante que van las encuestas y estos problemas no es una cosa que tampoco que se achaque solamente a Olona, sino que es un proceso un poquito más largo. Y bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Y para eso hemos traído, que yo creo, a una persona que, pues desde luego, sabe mucho del tema, aporta enormemente. Lo veréis en sus redes, en sus artículos y, por supuesto, en su medio. Y es que estoy hablando de Dani Domínguez, periodista y subdirector de La Marea. Dani, buenas noches. Hola, chicos, qué presentación. Madre mía, parezco yo importante o algo. Por supuesto, por supuestísimo. Si no, ¿qué haces aquí? Aquí se lo traemos a gente de caché. Aquí tenemos a la gente que vale la élite. En el canal de moda, además, ahora mismo del Twitch, o sea, bien reformadito. Claro, claro, claro. Esto es calidad. Pues nada, Dani, la verdad es que pocas presentaciones, ¿no? La verdad es que además, pues en un medio como La Marea, que yo creo que es un medio de referencia, ¿no? Es hablando sobre el antifascismo y la extrema derecha en general. La verdad es que es un auténtico placer tenerte por aquí. La verdad es que, pensándolo bien, es una vergüenza que en la primera temporada no haya venido nadie de La Marea. Pero bueno, íbamos como podíamos, trayendo invitados, la verdad. Siempre, siempre hay solución para eso. Y nada, es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos un poquito de tu actividad de La Marea, Dani. Pues bien, van bien. Van, bueno, pues al final, también lo habéis dicho vosotros, La Marea es un medio que al final es pequeño. Y es una realidad, ¿no? El presupuesto que tenemos, pues no es comparable al de ningún otro medio de información, digamos, nacional. Entonces, pues eso te hace como muchas limitaciones y que siempre, pues los que estamos ahí, tengamos más carga del trabajo de la que deberíamos. Pero bueno, oye, pues se lleva como se puede y se intenta siempre mejorar. Vamos, igual que vosotros ahora estáis haciendo cositas para que todo vaya mejor, pues lo mismo. Estamos intentando implementar algunas cositas para que también esto vaya rodando e intentamos que sea un poquito más grande. Efectivamente, la verdad es que, bueno, es un poco el drama de todos los medios de la izquierda, ¿no? Los que luchan simplemente contra el odio y con unos discursos más o menos parecidos que al final la financiación, pues no llega, ¿no? Desde luego, sabes que ni las élites ni los grandes capitales están interesados en que estés ahí. De hecho, para eso están financiando, ¿no? A la extrema derecha, que siempre van a poder entenderse con ella. Y claro, eso pone problemas logísticos y sobre todo una carga de trabajo que acaba siendo brutal. O sea, total. Yo estoy esperando dinero de Soros todavía. A mí no me ha llegado. No ha llegado. Se ve que puse mal la cuenta bancaria. Le pasé a Adrián un artículo que estaba leyendo de Miguel González en El País, ¿no? Que también es el autor del libro este sobre las finanzas de Vox. Y es interesante porque justamente es una cosa de la que venimos hablando hace mucho, ¿no? Que es este ecosistema mediático que hay conformado en torno a la extrema derecha en España, que evidentemente no es algo solamente español, no es un fenómeno únicamente español, sino que lo vemos en otros países de nuestro entorno. Pero ese ecosistema mediático que además está, bueno, pues lleno de dinero por todos lados. O sea, en el Congreso, por ejemplo, yo de la marea solamente puedo ir al Congreso los miércoles, porque la marea no puede permitirse tener una persona que esté en el Congreso de una forma más habitual, ¿no? Porque al final, en la tarea de redacción, pues hay que hacer otras múltiples cosas. Y estos medios de extrema derecha, que han nacido hace nada, un año, dos años, están, o sea, los pasillos del Congreso están llenos de periodistas suyos. Entonces, ahí se nota la cantidad de aportación de capital que tienen para, bueno, pues para crecer y para vender su discurso, evidentemente. Y además, ¿cómo lo hacen, no, Dani? Porque, claro, es muy curioso el ejemplo del caso de Estado de Alarma, ¿no? Que diréis, bueno, un medio que son cuatro en YouTube, ¿no? En Estado de Alarma hay un montón de gente trabajando, ¿vale? Y además tiene un consejo de dirección en el que todos los que están están forrados, ¿vale? O sea, están Marcos de Quinto ahora. Están dos que han sido ex dueños de grandes empresas. Es decir, gente con mucho dinero. Y además se junta otra cosa. O sea, una, que meten mucho dinero y dos, que son muy tacaños. Porque la gran mayoría de su plantilla, como reveló OK Diario en la guerra hasta que tuvieron, ¿no? Pues, bueno, habían un montón de falsos autónomos y tal. Y además que los chicos, pues, bueno, los que habían dejado de trabajar hablaban de cómo les explotaban, ¿no? Presuntamente y cómo les pagan como mucho 500 euros y les hacían estar disponibles todas las semanas, según lo que relataba el medio, ¿no? Estado de Alarma, así como curiosidad, tiene una redacción al lado del Congreso. O sea, en todo el centro de Madrid, tiene una redacción a Estado de Alarma. Solamente mantener eso es un dineral. Ya te digo, pero dineral. Hostias, además, ¿qué necesidad? No sé. O el caso de Objective, que también tiene, pues no, es eso. Hay dinero de fortunas venezolanas, ¿no? Pues bueno, ahí manteniéndolo. Pero bueno, sí, efectivamente, esto es un poco todo ese ecosistema que aquí comentamos mucho, que analizamos, ¿no? El dinero que viene en Vox, los millones que han entrado en Vox y han permitido crecer, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, pese a todo ese dinero, ¿no? No parece que ya estén ahora pudiendo superar un poco esta crisis en la que ha entrado la formación desde hace unos meses, la verdad. Para ponernos un poco en contexto, ¿no? Podemos señalar, quizás el inicio de esta crisis, que la verdad es que a nivel interno ya se venía gestando desde hace tiempo. Es decir, porque aunque sorprendentemente la mayoría de las que nos estéis viendo de manera casual, casi nunca se llenaba de la vida interna de Vox, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Vox tiene una vida interna muy convulsa a día de hoy, ¿no? Es decir, en Vox tenían primarias, las eliminaron porque no conseguían controlar a la gente, tenían corrientes internas peleando por el poder, peleando por los cargos, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto, digamos que el partido no ha podido controlarlo, de hecho, como publicamos, y que en la noticia, si no me equivoco, del español también, más de la mitad de los concejales de Vox habían abandonado la formación. Una cosa que sería escandalosa en cualquier otra formación y estarían todos los días en la televisión, pero que en el caso de Vox parece que no llena titulares, por lo que sea. Y es la tercera fuerza política de España ahora mismo. O sea, tengamos que no estamos diciendo que no se habla de la vida interna de Compromís, que es un partido interesante a nivel regional, pero bueno, no es un gran partido a nivel español. Estamos hablando de la tercera fuerza política en España ahora mismo. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Claro, ahí hay un gran poder, pues bueno, que le interesa que Vox no caiga demasiado, que esté ahí fuerte para ayudar al Partido Popular, ¿no? Y bueno, pero digamos que toda esta un poco esta crisis interna que tenían ya se ha venido gestando y sobre todo ha explotado un poco con la derrota en Andalucía, ¿no? Como todos sabemos, pues bueno, Vox se presentó ahí, Corona hizo un desastre de campaña electoral y finalmente pues veo unos malos resultados, ¿no? Porque Vox de pasar de poder ser vicepresidentes y gobernar han pasado un poco a no pintar absolutamente nada en Andalucía, ¿no? Lo que ha sido un gran chasco y a su vez ha tenido un eco en todo el territorio. Y claro, y aquí vamos a Olona, que es un poco el centro de todo esto, ¿verdad? Exactamente. La cuestión es que, bueno, ha sido el centro también, evidentemente, por lo que has comentado, ¿no? Que bueno, ya en su momento generó muchísimo debate y muchísima controversia porque recordemos que las encuestas daban a Vox en las elecciones de Andalucía entre 20 y 25 escaños y no solo eso, aquí lo importante no era la representación que podían obtener, sino sus posibilidades de condicionar un gobierno como ha pasado en Castilla y Leo, que de hecho era a lo que aspiraban. De hecho, Olona ya iba con el cuento de, bueno, si quieres mi apoyo, ya sabes, vicepresidencia y no sé cuántas carteras y demás. Claro, el resultado ya no solamente fue paupérrimo en el sentido de que no solamente no llegaron a esa expectativa, sino que además aumentaron por dos escaños, sino que se quedaron fuera de toda posibilidad de condicionar el gobierno, porque si dices, bueno, no he sacado 20, he sacado 14, pero puedo entrar a gobernar todavía, puedo imponer mi agenda o lo que sea, no, te has quedado fuera, o sea, no has conseguido absolutamente nada, has conseguido lo que en su día, Juanfran lo comenta muchas veces, lo que en su día buscaba Pablo Casado, ¿no? Elecciones en ciertas regiones del país en las que el PP pudiera absorber a Ciudadanos y dejar fuera a cualquier otro agente político para poder hacer y deshacer a su antojo y volver a inflar al PP, ¿no? Que al final es lo que está pasando, ¿no? Curiosamente. A partir de aquí, evidentemente, se han hecho miles de análisis, nosotros hicimos el nuestro, sobre los errores que cometió Olona en la campaña, errores que vienen acompañados del periodista este, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. Zancajo. Zancajo, eso, no me sale, me salía, me salía Zancajo. Álvaro, Álvaro Zancajo, me salía, me salía otra cosa, yo no sé, no es, exacto. Una campaña histriónica sin sentido, basada en la identidad andaluza de una mujer que no es andaluza, el tema es alobreña, y luego, claro, llega, llega el desastre este y de repente Olona desaparece, ¿no? Y aparece en numerosos debates, ¿no? Ha llegado Vox a su techo electoral, no sé qué, y a partir de ahí es cuando empieza todo a desmoronarse, entre comillas, porque tampoco es para alzar las campanas al vuelo, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, las escisiones y los problemas de Vox evidentemente vienen de muy atrás, pero yo creo que es aquí un poco donde empieza a explotar esta crisis, Dari, tú no sé cómo lo ves. Es evidente que la relación entre Abascal como presidente de Vox y Olona no era buena desde el principio, o sea, mucho antes de que se produjesen las elecciones, pero la mandan a Andalucía porque consideran que es como un baluarte de Vox que les puede servir para tener una cara conocida. Era un poco justamente intentar hacer lo contrario de lo que se hizo en Castilla y León, que en Castilla y León presentaron a un tipo que no conocía a nadie, pero le fue relativamente bien y dijeron, ostras, si con un tipo que no conoce a nadie, simplemente porque la marca de Vox ahora mismo vende, conseguimos ser vicepresidentes en Castilla y León, que no conseguiremos en Andalucía con una tipa que es muy conocida y que tiene bastante bien vista por nuestros votantes, ¿no? Entonces dijeron, Olona, Andalucía. A lo que a Olona no le gustó, Olona quería estar sentada tranquilamente en su escaño en el Congreso de Madrid, pero la mandaron y no le quedó más remedio que ir para allá. Claro, ella esperaba comerse el mundo. Ella se veía de vicepresidenta de Andalucía con un gran resultado, o sea, pudiendo condicionar las políticas del gobierno de la Junta de Andalucía y al final se comen los moscos. ¿Qué pasa? Que esto, si ya tú venías cabreada de antes con la dirección de Vox, imagínate lo que supone esto. O sea, ya es el desencuentro máximo. Y evidentemente, lo del problema de salud será una excusa más o menos real o no real. Lo desconozco. Pero bueno, para empezar, la pollita que están lanzando últimamente los propios dirigentes de Vox diciendo, me alegro mucho de que Olona se haya recuperado tan rápido de su problema de salud, ya te hace sospechar. Pero bueno, aunque tuviese algo, que no lo quiero tampoco poner en duda, no soy tan conspiranoico como ellos, evidentemente, todos los mundos sabíamos, o sea, a nadie le pudo sorprender que Olona no acabase en el Congreso de Andalucía, porque en el Parlamento de Andalucía, porque todos sabíamos que no era su sitio. Entonces, a la mínima de cambio, cuando tuvo la oportunidad, se largó de allí por patas. Y a partir de aquí, resentida, pues evidentemente, ha tirado de la cuerda más de lo que quizás esperaba la dirección de Vox. Efectivamente, la verdad es que lo has dicho. El tema de la enfermedad, por lo que se comenta a nivel de periodistas, aquí no podemos asegurar nada porque no hay pruebas, como tal, materiales, es decir, que podamos tener. Pero vamos, lo que se comenta claramente es que Macarena lo que tenía era ansiedad. Que, claro, dices, posiblemente si hubieras tenido ansiedad y una vicepresidencia, la ansiedad hubiera dado igual. Entonces, eso explica hasta cierto punto algunos comportamientos erráticos. Dices, no me compensa esto al final. Y luego, claro, sí, efectivamente, es que acabó en un momento que se lo buscó ella sola. Porque una, por la campaña esta arrogante que hizo, y el peor compañero de la arrogancia es la derrota. Es decir, cuando vas metiéndote con todos, ministro Perejil, yo soy Macarena Escalobreña, y tal. Y, claro, y de repente acabas así, pues muy mal. Y encima, con toda dirección de Vox, con la que ya te llevabas mal, culpándote de todo y el partido también. Entonces, y encima en territorio enemigo, porque la bancada andaluza, la mitad es de Abascal y la mitad es de Estinosa de los Monteros, ¿no? Bueno, es uno que no está muy alineado. Entonces estás en territorio enemigo, sin nadie que te quiera, habiendo jurado tres o cuatro veces que te quedabas en Andalucía, que te quedabas, que te quedabas, que te quedabas, y al final te vas a tu casa, ¿no? Claro, nosotros, la verdad es que yo, por ejemplo, que hice un pequeño hilo, ¿no? Explicando un poco todo esto, podía sospechar hasta cierto punto que fue una estrategia de Vox para recuperarla, ¿no? Me parecía lo más complicado, lo más razonable me parecía lo otro, ¿no? Pero bueno, podía ser. La verdad es que las cosas se han... Dicen por ahí de enfermedad hiperfascismo. Sí, sí, sí. Una enfermedad muy contagiosa. Una enfermedad terriblemente contagiosa. Cada vez más común. El hiperfascismo. Y nada, volviendo un poco a esto, pues eso, yo creo que nadie esperaba, y tampoco la dirección, por eso que, por ejemplo, NUAS185 comenta, puede ser una estrategia del partido, ¿no? Pero claro, la cosa está llegando hasta tal punto, ¿vale? O sea, desprepéntico, de la gente de Vox por dentro cabreada, de tal, y luego, que es que las conspiraciones fallan una cosa en que todo se controla y tal, y son muy complicados, lo de controlar todas las cosas. Pero bueno, la vuelta de Dolona es que ha sido llamativa por esperpéntica, ¿no? Yo... Fue esperpéntica la campaña electoral y ha sido esperpéntica la vuelta. Efectivamente, efectivamente. Sí, vosotros, la campaña, imagino que, bueno, que la cubristeis, ¿no? Nosotros, la verdad es que, bueno, exacto, como ha dicho Adrián, ya analizamos, y es que dan todo una serie de sinsentidos, ¿no? Es decir, tu debilidad es ser andaluza, es no ser andaluza, pues todo el día. Pues venga a disfrazarte de andaluza y a caballo y yendo a los toros y por disfrazada. Y, ostras, pero que sea andaluz no es disfrazarse. Es que... Y eso y además, eso creo que en Andalucía sienta especialmente mal. Claro. O sea, hay otras comunidades que quizás no tienen ese sentimiento regional que tiene Andalucía con su folclore, con su cultura. Y creo que en Andalucía a los andaluces les sienta especialmente mal que alguien vaya allí a, lo que tú dices, a disfrazarse. A disfrazarse. Porque es que lo único que sabía hacer era esta... en la cadena. O sea, llenar su campaña de tópico. Claro. Efectivamente. Claro. Que venga alguien de fuera encima. Es decir, es que era muy complicado que los andaluces se podían identificar con una persona que además tampoco hizo ningún esfuerzo por... Más allá de pasearse, tampoco hizo ningún esfuerzo por hablarle a los andaluces de los problemas de Andalucía o de propuestas para Andalucía. Porque dices, bueno, vale, te disfrazas, haces el paripé, pero por lo menos tienes buenas propuestas, un buen programa, lo debates, lo expones, lo argumentas, pero es que tampoco. Tiramos de cosas a nivel estatal. No lo han hecho nunca. No, es que no lo han hecho nunca. ¿Qué propuesta hay que cualquiera pueda tener en la cabeza de Vox? Más allá de queremos que la gente lleve armas por la calle y que si te entran en tu casa le puedas pegar un tiro a alguien. Que nadie sabe una sola propuesta económica de Vox. Porque ahí es donde... Porque quiero decir, es que no pueden entrar en el cuerpo a cuerpo a... O sea, tú le preguntas como periodista cualquier tipo de medida para algún tema que se está debatiendo ahora y se ve en el Congreso perfectamente. El Congreso hay mucho pasillo, hay mucho de hablar cada cara y no les interesa. No les interesa hablar de esos temas porque no saben. Porque no tienen ni idea. Entonces no tienen una sola propuesta. La única propuesta es la bandera, el himno y las armas. Es que es lo único que te pueden decir. Claro, pero mira, un acierto que tuvo Gallardo, por ejemplo, es hablar, por ejemplo, de la caza. Que es verdad que es un problema de la España vaciada. Hablar de lo rural. Hablar de... Dices, bueno, lo has enfocado, estás hablando de tonterías, pero lo estás por lo menos enfocando desde un punto de vista que alguien que vive ahí lo puede entender. ¿Por qué él es de ahí? ¡Joder! O sea, es que... Y eso se notó, ¿sabes? Sin embargo, Macarena Arona, en mi opinión, es verdad que no lo han hecho nunca. Que la que a Vox es puro marketing y ya está. Pero, coño, por lo menos que se te note lo justo, ¿no? Por lo menos tira dos propuestas, tira tres. Habla de alguna cuenta que diga, que diga, conoce el territorio. Claro. O sea, conoce que en Huelva hay un problema con tal cosa. Claro. mira, vale. Ok. Claro, pero es que ni eso se tiró hablando de cosas que sí, de la educación, que sí no sé qué, problemas hipergenéricos y encima es el programa más vacío de todo, de diez puntos. O sea, era bastante ridículo. Pero si se ríe... Y además, es la campaña más ideológica que ha habido nunca. Sí, sí, sí. Como nosotros lo analizamos, le dimos en nuestro podcast el premio Facha del Mesa a Bascal, porque claro, hubo un discurso que era exagerado hasta para Bascal, porque lo que decían en el discurso es que básicamente el PP solo venía a gestionar y que ellos no venían a gestionar. Que ellos venían a demolerlo todo lo que hacía la izquierda. Y tú, hostias, pero si te has pasado en los últimos dos años negando eso, ¿no? De que tú venías a gestionar y que son los demás los que están con chorradas ideológicas y tal. No, hoy lo ha dicho Abascal en una entrevista. Hoy Abascal se ha pasado por, bueno, el triunfo en la sesión de control y se ha ido a Zaragoza a un acto de no sé qué. Es verdad que ha estado en el congreso hoy, ¿no? En la sesión. Sí, está en el congreso hoy. Los miércoles voy a estar por allí, a ver si hay suerte más o menos y me cuadra siempre que me gustaría. Abascal no ha aparecido por allí porque tenía una cosa en Zaragoza y en la entrevista en el acto este ha dicho que él se cargaría al ministerio de igualdad porque es un ministerio ideológico como si cada punto de tu programa no fuese pura ideología. O sea, es pura. Es que no hay nada absolutamente, no hay nada práctico, es pura ideología. Es que sí creo. Y encima que ha dicho en la misma charla que los católicos son demasiado tolerantes, que tienen que ser intolerantes con sus ideas y tú, hostias, madre mía, ¿sabes? Quiero decir que la duradura de la iglesia te parezca tolerante, Ojo. Bueno, no hemos hecho FSH 1988, muchas gracias por suscribirte con Prime, gracias por ayudarnos a seguir manteniendo esto y ya voy a decir por el quinto mes. Muchísimas gracias. Dices, llego a Twitch y lo primero que veo en recomendados a un tío preparando en entrevistas de Fratelli con 40 de espectadores. Terrible, o sea, el blanqueamiento que está haciendo Fratelli en Italia y eso sí que es fascismo, o sea, neofascismo y ahí no hay donde ocultarse el otro día un tío suspendieron a un concejal que vamos, que le pillaron con discursos de Hitler. Hoy han pillado a un asesor en un entierro fascista haciendo saludo fascista con un montón de gente a un militante de derechas. No, no me gusta desearle el mal a nadie, pero si quieren una mayoría absoluta neofascista, los italianos, que se la coman y que sepan lo que es. Es que al final uno ya se cansa, es que de verdad, con todo lo que habéis pasado, con todo lo que ha sido Italia en materia de antifascismo y en tema de movimientos sociales, comunistas, socialistas, con todo lo que habéis sido y en fin, en fin, para que, es el resultado, ¿no? un poco de todo esto que estamos hablando. Pero bueno, la cuestión al final, sí, como nos dijo Alba, fue un poco Berlusconi el que permitió entrar a todo esto y ahora han pillado la ola y ya está. Pero bueno, sí, efectivamente, también como dijiste tú Adrián un día, con Bolsonaro, pues no creía en ley y orden, pues ahora es que se coma el señor este autoritario, ¿no? Que está siendo barbaridad, es toda la gente enfadada. Pues ahora, no lo coméis. Que por cierto, me... la noticia esta de que desde Fratelli han eliminado una de las listas porque por los mensajes antiguos en los que lavaba Hitler, que a quien quiera que nos esté viendo, busque ahora mismo en Google jorgebonitolamarea.com Solo digo eso, ¿vale? No voy a decir más, solamente que lo busque. Quiero decir que tampoco es... que en Vox también están plagados este tipo de gente. Ah, sí. Y evidentemente, o sea, los hemos ido sacando, vosotros los conocéis, nosotros en La Marea también hemos sacado unos buenos pocos, o sea, así, trufado. Y no ha tenido ni la mínima repercusión internacional que está teniendo ahora todo el tema de Fratelli. Pero es que aquí, aquí también los tenemos, ¿eh? Sí. O sea, que vamos, que nadie se sorprenda ahora de madre del amor hermoso que ha facilitado que nazis son en Fratelli. No, no, mira, aquí también hay, También te digo, si Vox tuviera una intención de voto del 46%, igual la repercusión sería un poquito diferente. También es verdad. Y si las elecciones fueran la semana que viene, también sería un poquito diferente. O sea, no, pero esto fue en elecciones, ¿eh? Cuando sacamos esta noticia, fue en elecciones. Es que Vox está plagado en nazis y farangistas, Bueno, por ejemplo, Buxade, que ese señor ha estado en todos los altos cargos de Vox, y ese tío es farangista declarado, ¿no? De decir de, yo me arrepiento de esto del PP, pero no la faranje, ¿no? Es decir, es muy exagerado. O que era en mí, en su juventud. O que era en mí, exacto. Y no de su juventud, ¿no? Tenía un vídeo de hace dos meses que, bueno, hace un par de años de Primo de Rivera, qué bien y tal, no sé qué, no sé cuántos. Hostias. Claro, pero con esta gente más exagerada todavía, bueno, fue a S.H. 88, no te preocupes, ya no me has sentido querido, fue a las noches, que dice que entra a currar. Pues, eso, esta gente es que son directamente herederos del fascismo italiano, pero, pero, tal, que así. Es decir, primero fue el Partido Nacional fascista, luego otro partido que duró muy poquito, luego el movimiento social italiano y luego Fraternidad y Italia. Y dices, hostias, pero es que sois los mismos y los mismos cargos pasando de un partido a otro, además yendo a los actos fascistas, es que es una cosa súper exagerada, ¿no? Jordi de la Fuente, que era asesor de Ignacio Garriga, igual, asesor neonazi, quiero decir, que tampoco es que lo tenemos aquí, ¿eh? Quiero decir, no hay que irse como demasiado lejos, o sea, que no puede sorprendernos demasiado que aparezcan este tipo de personas en una lista de un partido como estos, porque aquí también los tenemos, vamos. Sí, 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 totalmente. Tal cual. A TV Zurda, muchísimas gracias siempre por ahí por estar apoyándonos, otra vez más, muchísimas gracias por el apoyo, podéis, por cierto, seguir a TV Zurda en Twitter, que la verdad es que hace un trabajo enorme en intentar ayudar a todos los medios, mierdas, comunicadores, esto y tal, es arroba TV Zurda, la vais a encontrar en Twitter, de verdad, dadle a seguir porque es muy recomendable. Y bueno, pues nada, Erkobin, Erkobin, uno, muchas gracias también, de verdad, muchísimas gracias gente por, bueno, por darnos este apoyo para ayudarnos a seguir adelante, muchísimas gracias. Bueno, y como comentamos un poco lo que dices tú, la verdad es que sí, nazis en box y fascistas y falangistas, los que quieras. Sí, sí, los que quieras. Sí, sí, pero eso, fíjate, eso no provoca ningún tipo de crisis y ningún tipo de problema, ¿no? Lo provoca otro tipo de cuestiones. Lo que sí que, volviendo un poco al tema de la crisis de box, ¿no? Y todo lo que está pasando, llevamos ya hace ya muchísimo tiempo en el descubierto y bueno, imagino que desde otros periódicos y otros medios como el vuestro lo habréis visto también, que a nivel interno hay mucha convulsión siempre, aunque no sale fuera, pero siempre hay mucha convulsión. Por ejemplo, no recuerdo qué medio lo publicó, no sé si fue contexto que nosotros hicimos un artículo también hablando de ello, que desde que box tiene representación hasta ahora más de la mitad de los concejales han dimitido de toda España. Que dices, esos son muchos concejales. No sé si es más de la mitad o casi la mitad, yo creo que era casi la mitad, pero igual, un 40% o un 30 y tantos. Son muchos concejales. A ti te dicen que Podemos, PSOE, PP, un partido de los grandes. Qué escándalo. O sea, eso sería, vamos, yo presido un partido donde se me va casi la mitad de los concejales y sospecho que algo estoy haciendo mal. Más allá del autoritarismo impuesto, denunciado por muy buena parte de la formación, más allá de lo que han ido aprobando, como el tema de las primarias y demás, también han sufrido escisiones, desplantes y demás. Que claro, mientras el partido va creciendo y las elecciones van saliendo bien, pues a saco. Pero claro, empiezan a tener derrotas y bajadas en las encuestas, pues es cuando todo se empieza a revolver. Tiene sentido, también es una cuestión bastante humana en el fondo. De hecho, yo creo que ese proceso le ha pasado a todos los partidos, es decir, tanto Ciudadanos como Podemos, sus problemas internos, mientras crecían, porque les había las encuestas, los podían sortear, ¿no? Pero al final, en el momento que algo va mal y ya dejas de crecer, te queda el partido, te queda lo que has cosechado y lo que has crecido. Y claro, si es un desastre interno, pues empiezas a tener los problemas que tienes. Sí, cogí aquí el libro que decía antes de Miguel González, el de Vox S.A., que si no lo conoces alguien está interesante porque hace un buen repaso desde la creación de Vox hasta hace poquito y justamente se habla de esto que comentaba Adriano, de todo el tema autoritario interno y de la cantidad de problemas internos que ha tenido Vox desde el principio, porque ahora los estamos conociendo porque son cargos públicos, pero cuando no lo eran, telita, telita también la que han tenido. Hombre, si es que quiero decir, hay que pensar que Abascal no era el líder, el original, es decir, se cargó al tipo este que era... ¿Quién? ¿Vidal Cuadras? Al Cuadras, exacto, que era el eurodiputado del PP y bueno, pues no le repitió, no le dio otro cargo y dijo, me monto Vox y llegó Abascal al final y dijo, ja, el cargo. O sea, increíble. Mira, un de los años dice, militar en un partido de extrema derecha y quejarte de autoritarismo. Pues te puedes creer que sí. O sea, te puedes además creer que son, quejan todos de eso y tú, es que parece que no sepas dónde estás. Es que yo creo que mucha gente no se sabe. Esta que hizo, que hizo una carta pública diciendo que Vox, concejala de Vox, que Vox sembraba odio, que Vox era autoritarismo interno y que no respetaba a las mujeres. Y tú, ¿dónde militas? O sea, hay mucha incultura política y gente que no lo sabe, que está engañada y manipulada. A ver, yo no quiero creer que los tres millones y medio de personas que votan a Vox aproximadamente sean tres millones y medio de fascistas. Que puede ser. Pero no, no creo que la mayoría de la gente tenga una ideología política tan marcada. Creo que la gente puede simpatizar con una o dos cosas, comprar un par de cosas desde el discurso, pero lo normal es que estés manipulado o cegado sobre esa cuestión. Y la gente que quiere hacer algo, sobre todo cuando son concejales de pueblo, que dicen, pues bueno, me meto aquí porque conozco a no sé quién, porque tal, me dan la oportunidad de hacer cosas, tal, paso de la tele, paso de tal. Claro, luego entras y mucha gente pues se tropieza con esa realidad, algunos tragan por el carguito, pero ahí tenemos que casi la mitad se han ido. Es que es mucha peña, muy mal tiene que estar la cosa. No sé si conocéis el caso de Badajoz concreto, pero es buenísimo, es maravilloso, porque lo cuento así como brevemente para quien no lo conozca, ¿no? Vox se empieza a hacer fuerte y dos de los primeros cargos públicos, que eran cargos ya públicos con su acta, que les apoyan, son un diputado de la Asamblea de Extremadura y un alcalde de un pueblo, el pueblo otrora conocido como Guadiana del Caudillo, actualmente, por suerte, solo Guadiana. Pues estos dos cargos extremeños son los primeros que deciden dar el paso de apoyar a Vox. Entonces Vox de repente, de manera no oficial, ya tiene un diputado de la Asamblea de Extremadura, porque este señor se va del PP. Y ambos se van del PP porque les premia la Fundación Francisco Franco. Y desde el PP le dicen, oye, chavales, cortados un poco. Y estos señores dicen, no nos cortamos ni un pelo, ahora tenemos un partido que nos apoya y entonces nos metemos en Vox. Y se presentan y se comen los mocos que flipan, porque ninguno de los dos consigue hasta de diputado en la Asamblea de Extremadura, a pesar de que eran como los grandes baluartes que Vox tenía, eran dos de los grandes baluartes que tenía Vox en España. Y se comen los mocos y no entran. ¿Qué hacen? Los recolocan como asesores del único concejal que Vox saca en la ciudad de Badajoz, que es un otro neonazi exmilitante de partido neonazi. Venga, vale. Lo recolocan ahí y al final todo revienta y se van de Vox diciendo que Vox es demasiado autoritario. O sea, tú que has militado en un partido neonazi y tú y tú que habéis sido premiado por la Fundación Francisco Franco, os vais de Vox porque Vox es demasiado autoritario. En la cabosa. La gente que se ha ido de Vox, las cosas que denuncia en verdad son heavies. Incluso para ser un partido de extrema derecha, por ejemplo, lo que se dice, no sé si será verdad, pero bueno, de lo que se han quejado afiliados o exconcejales de Vox, es que, por ejemplo, tienen que pedir permiso a Madrid para publicar un comentario en sus redes sociales. Que no pueden presentar ninguna propuesta o moción al ayuntamiento si no viene desde Madrid. Que no pueden reunirse con nadie del pueblo si no se lo dicen desde Madrid. Y claro, eso genera un input por mundo y por mi extrema derecha que seas, eso genera un sentimiento de impotencia y de desafección y de no poder hacer nada que al final, pues oye, un ser humano tiene sus inquietudes y si al final un tío de extrema derecha y que se lo cree también es un poco autoritario. También quiere hacer un poco lo que le da ganas en su territorio. Y si alguien desde fuera no le deja, no le deja, no le deja, no le deja y encima le llama la atención cada vez que levanta un poco la mano, pues yo entiendo que diga oye, pues para esto me voy a otro sitio donde a lo mejor no consigo nada, pero me deja más mangancha y puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque al final Vox actúa siempre en clave estatal, Madrid, 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 Congreso y todo lo demás lo mantenemos por mantener y yo puedo entender que haya muchísima gente que no esté de acuerdo con eso y que quiera un poquito más de mangancha para actuar. O sea, yo sí que lo entiendo en el fondo. Pero yo no lo entiendo, es decir, tienes un partido, o sea, militas en un partido o eres cargo público de un partido que odia las autonomías. Eso es verdad. Es decir, que quiere, o sea, que en su programa electoral lleva que hay que centralizarlo todo en Madrid. Eso es verdad. Y ahora tú que eres confejal o cualquier cosa, quieres que te den autonomía. Mira, no. Es que no, porque estás en un partido que no quiere que haya autonomía. Ya es un sinsentido que tú seas vicepresidente de una comunidad autónoma por un partido que quiere cargar esa comunidad autónoma. Pero aceptando ese sinsentido no te van a dejar, tienes que saber que no te van a dejar porque no creen en ese tipo de autonomía, ¿no? Entonces, como, o sea, no te caigas del guindo ahora. Es que militas ahí, deberías saberlo. Pero bueno, es que Vox lleva muy bien las contradicciones, como hemos dicho siempre, ¿no? Ahora yo creo que ha llegado hasta el tal punto de contradicciones que al final les revientan por dentro las posturas. Pero vamos, estas cosas las han tolerado muy bien porque es lo que tú dices, ¿no? Quieres eliminar las autonomías pero también quieres ser vicepresidente de todas las autonomías, ¿no? Porque claro, quieres los cargos, quieres el dinero, quieres el poder, ¿no? Tenemos a Gallardo, ¿no? Que quiere cargarse de televisión pública y ¿cuándo ha podido? O sea, la primera vez que ha podido se ha ido a Masterchef a decir que no le gusta el puré, ¿no? Es decir, el programa de Prime Time que además ni siquiera es que sea algo nuevo, sea un acuerdo nuevo de la Junta. La Junta paga a Masterchef desde 2018 si no me equivoco unos 8.000 euros por programa cuando le promocionan la marca esta de sabores de la tierra o algo así, la marca esa que promocionaron. Y el tío va y a la primera vez que puede sale del programa. Es decir, es que es una incoherencia pero te da igual. Y le dieron una subvención de 20 millones de euros a la televisión pública también que ojo a mí me parece fantástico. Pero coño, se supone que estás en contra de eso, ¿no? Claro. En fin. Bueno, dicen pero entonces la jerarquía y la obediencia, ¿qué? Pero claro, ¿cómo es eso? Como ahí todos son autoritarios y además lo que ha dicho Adrián, ¿no? El tema de las inquietudes pues es un poco importante. Y aparte también ¿qué personajes van a Vox? Porque esa es otra. ¿Vale? O sea, y hay mucha gente que va a ganar pasta. ¿Vale? Es decir, hacer eso un modo de vida y ya está. Hay gente que el tema de la ideología pues me, ¿sabes? Es como me dan aquí una oportunidad. Y ya está. Y por ejemplo me hace mucho caso siempre el caso de Vox Granada. ¿No? Es decir, tenemos han pasado cinco presidentes en siete años. ¿Vale? O sea, el primero fue Ignacio Nogueras si no me equivoco que al final se le dio un expediente disciplinario y lo echaron. Luego lo sustituyó Julio Bao que tuvo que dimitir cuando se conoció que participó en una estafa. ¿Vale? El Ignacio Nogueras este creo que también participó en otra estafa. Luego Ignacio Caña que al final lo sustituyó Manuel Martín que es el tío que metió a Granada que metió a Macarena en su casa pero que ese tío amañó las primarias donde fue elegido. Entonces claro es ¿a qué tipo de gente estás reclutando? ¿No? ¿O qué objetivo es y qué agenda propia tiene esa gente? Bueno, ¿sabes? Sí, Kikagoro no le gusta el puré en Masterchef hicieron una escena y hablando del puré dijo pues no me gustó el puré ¿no? Entonces Igeas lo dijo riendose un poco desde el Parlamento de Castellón de bueno ya sabemos que no le gustó el puré al señor Gallardo Que le ha insultado lo habéis visto ¿no? Sí, sí, sí Le ha dicho le ha dicho imbécil en medio del Parlamento es increíble el nivel Y lo ha reconocido porque ha dicho me ha dicho este imbécil no sé qué y le dice luego lo otro y también y también delincuente ¿cómo? ¿tú qué es? O sea, pero esta gente Es que yo soy el Pablo Este y cuando salgo del Parlamento le pincho la rueda del coche ¿a quién quiere bajar al barro? Vamos a bajar al barro de verdad Es que, tío Yo flipo Dejamos aquí que la gente nos diga y haga lo que quiera y al final tú me llamas asimbécil pues mira a mí me están del partido pero yo te rompo los dientes a ver si la próxima me insultas Pero mira hay una estrategia comunicativa ¿no? Fox que tiene que ver con todo esto Sí, claro de centralizarlo todo y de actuar como un búnker que es muy curioso porque o sea ya por todos he conocido que hay un montón de medios que están vetados y que no pueden entrar a los actos que Vox organiza en lugares privados como por ejemplo su sede entre ellos y la marea pero vamos un montón y vosotros también estaréis vetados evidentemente y colgados prácticamente entonces pero además de eso pues sabéis cómo funcionan más o menos las relaciones periodísticas de que hay una cercanía con determinados con los cargos públicos ¿no? porque al final tienes que hablar con ellos de manera habitual te gusten más o te gusten menos y yo hablando ahora como me estoy empezando a ir al congreso ¿no? hablando un poco con compañeros periodistas cómo funcionan los códigos cómo se habla cómo no se habla cuando es una conversación más informal que no es para contarlo y cuando sí y lo que todo el mundo dice es que si bien con eso con diputados y políticos con los que generalmente no tendrías una relación ideológicamente buena pues tiene una relación cordial de prensa político con los de Vox es imposible y que en muchos casos hay partes que lo achacan a ellos creen que esa estrategia es la mejor la de no tener ningún tipo de contacto con la prensa pero aparte creen que hay muchos cargos a los que no les importaría tener un mínimo contacto con la prensa pero tienen un miedo atroz a que lo que ellos cuenten puedan saber digamos la cúpula que lo han contado ellos y evidentemente les la minen entonces hay ahí una estrategia de también meter un miedo al resto de cargos públicos para que no hablen absolutamente nada tiene sentido que flipa tiene sentido tiene sentido si efectivamente una cosa que antes podía parecer de Vox ¿no? era que era un partido con muchas voces ¿no? porque claro tenías un montón de personas ¿no? tenías a Olona a Buxade a Ortega Smith a Espinosa ¿no? a Rocío Monasterio y a Bascal y todos salían mucho la verdad es que pero esa coralidad nunca era una coralidad una coralidad real es decir esa gente salía mucho pero el discurso era el mismo o sea aquí hay gente que más o menos pues lo investiga un poco ¿no? que hacen y vamos aquí está claro que estos se reúnen cada mañana y le pasan una hoja al resto ¿no? estos son los temas de los que vamos a hablar y esto es lo que tenéis que decir ¿sabes? y todo el mundo lo repite vamos a la orden porque ahí no hay más voz que la de Abascal ¿no? que quizás es un poco parte de los problemas que está teniendo ahora de hecho no sé si habéis fijado y no sé si el público se habrá fijado también que esta coralidad ha ido disminuyendo es decir antes veíamos mucho a Ortega Smith que la ha fastidiado mucho también pues se le ve menos ¿no? veíamos mucho a Spinoza veíamos pero cada vez han ido apareciendo menos y Abascal apareciendo más si os fijáis Abascal está omnipresente en todas las campañas de books da igual quién se presente y dónde está siempre Abascal al lado en los carteles y tal entonces yo creo que también puede ser puede haber aquí problemas de egos ¿no? personales que efectivamente pueden haber alterado un poco el tema de Olona ¿no? porque como has dicho Dani al principio Olona y Abascal no tenían la mejor de las relaciones y de hecho en Andalucía se vio porque reprendieron a Olona porque había partes del discurso que estaban reservados a Abascal iba ahí la tía y se los cogió en medio del discurso y empezó a hablar de ella de ello claro ¿sabes? y y entonces yo pues te digo este temita también de problemas internos veo que Abascal porque claro si Abascal no consiguiera entrar a gobernar en la siguiente claro su cabeza sí que estaría ahí en una picota porque tienes un límite de veces en la que puedes ser derrotado ¿no? a partir de ahí ya la tensión interna se vuelve difícilmente sostenible ¿no? no sé cómo lo veis vosotros sí yo creo que es un poco lo que tú lo que tú has comentado está claro que esa supuesta coralidad era parte de una estrategia ¿no? de bueno o de una estrategia o de un equilibrio de poderes podría ser la verdad es que como son tan opacos en ese sentido pues nunca lo sabremos con esa actitud pero también es cierto que se ha ido rompiendo Abascal siempre ha estado presente en todas las campañas pero es cierto que cada vez lo está más y el resto ha ido desapareciendo es cierto que a nivel de calle siguen teniendo presencia un poco todos porque si vais siguiendo su agenda política o las imágenes que suben vas a hacer un seguimiento pues sí que te ves que Buxade va a no sé dónde Buxade a nivel europeo sí que tiene un papel pero bueno está como su parcelita pero sí que te ves a Pinoza de los Monteros yendo a ver a los empresarios de no sé dónde tal ves hay cositas pero lo que es a nivel mediático a nivel más mediático Abascal es el que parece al menos es la lectura que yo saco es el que parece que tiene la presencia y el que hace el ordeno y mando claro ahora con el tema de lo que ha pasado con Macarena Orona que de repente ha vuelto y está empezando a ir por su cuenta bueno por ahí en el chat por ahí en el chat están comentando que puede ser una estrategia guionizada para poder rescatar su figura y no sé qué hostias a mí me parece yo eso también lo sospeché pero es que me parece muy complicado a mí este nivel y además que tampoco les viene bien que estén hablando sus problemas internos todo el rato eso no viene bien a ningún partido nosotros de hecho siempre decimos qué es la estrategia perdedora de hecho alternativa para Alemania por ejemplo por poner un caso una vez empezó a sacar todos sus problemas internos en la prensa vale ahí el partido se fue se fue a la basura ahí el partido empezó a caer y yo no sé la ni como como ves un poco todo esto como lo habéis visto desde la marea y tal yo creo que en un principio hay una estrategia como muy coral de que todos vamos a una y que tiene que ver por un lado evidentemente con una propia estrategia comunicativa que está clara pero además también hay en el foro interno de cada uno de estos cargos que estamos hablando hay esa ilusión de si remamos todos juntos en este momento concreto vamos a llegar al puerto que queremos en el momento en el que no llegas al puerto que quieres ya la tripulación se te empieza a enfadar no entonces cuando el capitán al final tiene que dar un poco el golpe en el suelo y decir aquí mando yo y yo creo que es lo que está haciendo Abascal que también creo que es una característica que va muy de la mano de este tipo de partidos autoritarios neofascistas que es la figura del culto al líder tampoco se puede diluir y tener como de repente una ristra de líderes enormes en la que no hay una cabeza clara al final creo que es una característica muy obvia de este tipo de partidos y creo que es lo que están intentando implementar pero es lo que sobre todo con este caso concreto de los líderes pero también con lo que estamos hablando de esta cantidad de concejales que han dimitido diputados autonómicos tiene que ver con eso si tú no consigues llegar al punto al que quieres llegar al final va a haber rebelión y la rebelión o se consigue intentar sofocar o al final se te producen este tipo de decisiones yo creo que es lo que vamos a seguir viendo en Vox durante bastante tiempo porque sinceramente creo espero y deseo o sea es una cuestión racional y a la vez irracional que creo que Vox ha tocado techo electoral entonces a partir de aquí solo pueden venir problemas o sea mejoras no van a venir solo deberían venir problemas ojalá yo creo que en el corto plazo también hay que tener cuidado con el tema del techo electoral pero sí que es verdad que en comparativa con los partidos de la extrema derecha europea siempre que han encontrado un gran resultado y un bache ¿vale? a partir de ahí no se ha recuperado ninguno ¿vale? es decir hemos visto en el caso de Salvini con la liga lo hemos visto en el caso de muchos partidos de países nórdicos o sea que ojo aquí habéis comentado un par de cosas me ha dicho Cudeiro cuando hemos comentado lo de que los líderes tienen un límite ¿no? dice tienes un límite de veces que puedes ser derrotado hola soy Mariano Rajoy sujetan el cubata total ¿eh? o sea Rajoy ahí rompió todas las reglas porque estaba todo el mundo pidiéndole que se fuera y ahí se quedó el tío ¿eh? o sea fue eterno fue eterno luego Mikelius pregunta ¿es verdad que Tony Cantó está en Vox? no lo que ha hecho es dimitir de su chiringuito para irse a otro chiringuito ¿no? es decir ahora es presentador en 7NNTV como ya sabemos un señor que ha centrado ¿no? de UPyD de Ciudadanos y bueno pues ahora está en su sitio ¿no? un pleno PP y luego ya finalmente pues una cadena fundada por la fundación Francisco Franco Vox y Enyu que es donde debía estar maravilloso es genial y efectivamente ahora parece que está hablando con Vox Valencia para liderar su candidatura a mí me parecería muy escandaloso ¿vale? me parecería maravilloso con este señor todo puede ser y además cae muy bien en la derecha mucho menos desde que empezó a dirigir el chiringuito ¿no? porque era fue asignar sus principios que nunca los tuvo ¿no? pero bueno por lo menos su discurso y tal y luego Sara dices creo que Macarena molesta más en el partido porque quita protagonismo efectivamente y sobre todo porque Macarena era un poco un verso suelto eso siempre fue un tema y ahora yo creo que vamos a poner un poco al foco en Macarena ¿no? y lo que ha estado pasando estos días que es que hay mucha chicha ¿no? con todo lo que ha pasado que ha dicho Abascal que ha dejado de decir lo que ha hecho Macarena nuestra Macarena como dijo Federico Macarena de Salobreña nuestra Macarena con un con un ladrón de banco una abogada del Estado tal cual tal cual pues pues eso ¿no? digamos que Macarena se marchó muy malita ¿no? dejaba la política porque se había puesto mala y va y nos sorprende a todos y al mes vuelve y dice que se va a hacer el camino de Santiago con sus seguidores una cosa loquísima ¿no? porque además hacer algo un acto claramente religioso ¿no? que además tiene un toque mitológico es un poco la epopeya del héroe ¿no? el renacimiento te vas al camino de Santiago a curarte con tus seguidores y finalmente luego vuelves ¿no? renacido de ese camino con tus seguidores y tal y una vez haces eso ¿no? y no es que se quede ahí es que empieza a irse a sitios a dar charlas a sitios que sabe que puede haber broncas para causar todo el revuelo posible y todo el espectáculo es como cuando cuando tu despareja se entera a donde vas a ir de fiesta para ir también para que tú ya no vayas nunca que un dato un dato interesante de esto es que las fotos por ejemplo de la bronca que hubo en la última charla iba acompañada de Álvaro Zancajo sigue manteniendo a su jefe de prensa a pesar de que no tiene ningún tipo de cargo público sí sí claro y además Álvaro Zancajo fue el director de campaña de Andalucía que hizo ese desastre que yo lo pensé yo dije este señor no tiene periodista y ya está y claro pero sí y de hecho Vox ha empezado a cortarle el cuello a su gente es decir ya le cortaban el cuello a Robato Robato no sé si sabéis quién es pero fue como su tercero en Andalucía eran ella Zancajo y Macarena y lo nombró senador antes de dimitir y Vox le cortó y ahora mismo Vox acaba de cargarse a otro asesor cercano a Macarena se lo cargó antes de ayer vale o sea ya un baile de puñales que además era un trabajador que se ve muy querido por los diputados de Vox una cosa muy curiosa y claro la cosa ya no es que Macarena esté haciendo esto así sutilmente porque podría dar charlas ya le ha reino de firmada pero como sabéis la tía ha retado a Bascal directamente le ha dicho le ha dicho tenemos que quedar a hablar para ver si caminamos juntos o si no lo hacemos ¿no? y además ella ha dicho que si no lo hacen o sea que Vox puede traicionar sus principios ¿no? es decir o sea una cosa muy gorda la verdad y a Bascal de hecho le ha dicho que lo que tiene que hacer Macarena Olona es aclarar si vuelve a afiliarse a Vox por lo tanto está ya dejando caer que Macarena se fue de Vox cuando cuando decidió bueno hizo el parlamento que ya es otra cosa curiosa si te pones a pensarlo como vale te vas del parlamento por motivos de salud venga vale me lo creo pero ¿y por qué te vas de Vox? o sea ¿por qué las dos cosas confluyen en el tiempo? es como es sospechoso pero que si va a decir se va a meter en Vox o se va a afiliar a otro partido ha dicho ha dicho a Bascal o sea que los puñales están lloviendo de una forma clarita claro pero ¿a qué partido se va a afiliar? claro no la única opción es que ya monte un partido ese es el tema ¿no? claro ese es el tema claro un más país un más país a los fachados claro un más país a los fachados más España más España no des ideas no des ideas no des ideas claro lo voy a registrar lo voy a registrar máshispana.com .es es mío no hay bien la falange dicen por aquí efectivamente es que esto es una proximidad real ¿no? porque claro de hecho Macarena tuvo una foto muy sospechosa el otro día con Mario Conde hostias como sabéis tuvo un referente facha ¿no? este señor este ladrón pasado por la cárcel pues bueno se hizo una foto con él se ve que se reunió también con otros miembros de la élite ¿no? un poco así pues de corrientes ultracatólicas a mí me extraña un poco lo de la escisión ya porque las escisiones suelen salir sobre todo en parte también cuando la formación principal no acaba de tirar ¿no? pero bueno pueden haber visto pueden haber visto su oportunidad y claro a lo mejor decir pues bueno podemos ir a ir a rascar ahí entonces muy curioso pero claro hay que pensar que Vox a día de hoy ya tiene varias escisiones todas son un poco fracasadas la verdad pero porque tiene a tu patria que es el partido más potente de las decisiones que tiene a gente rica en la junta y tiene cierta implantación pero poco más luego a España suma que no hablo de lo del PP sino se llamó así España suma lo tiene registrado que es el exconcejal este de Vox que se fue en un vídeo diciéndoles de todo los de Vox luego también está Valores que es una formación hecha por el tío que inventó el pin parental ojo vale y que es una formación que vamos que es todo un catolicismo a saco y ya está y luego la de Juntos por España que es de carácter neofalangista y la de Libres que me ha hecho gracia que hace uno me imagino que lo lleve broma la falange es de izquierda no creo la falange de izquierda la falange de izquierda nunca pero además la gracia es que el partido que es extinción de Vox es Libres que está hecho por Luz Luz Belinda que fue diputada de Vox y luego dimitió y se fue a la falange o sea esta mujer en las elecciones no ha conseguido nada evidentemente no tengo la cabeza pero entiendo que esta mujer no ha conseguido nada en la última elección andaluza me gustaría decir dos curiosidades dos fanfacts de toda esta información uno que juntos por España nos envía a nosotros muchísimas notas de prensa y nos siguen y nos retuitean bueno si a veces sí y comparten nuestro contenido cuando atacamos a Vox es una cosa loquísima y nos hablan y no está yo nunca le respondo pero bueno están ahí metiendo toda la mierda que pueden me parece gracioso y luego hay una extinción de la falange que sí que es de izquierda solo que no le importa a nadie pero hay una una de las cuatro escisiones que es de izquierdas y de hecho en un pueblo en un municipio de Andalucía llevó a cabo junto a Izquierda Unida la primera experiencia de democracia directa que hubo en España mira cosas de la vida ¿vale? ¿cómo se llaman estos? creo que es ostras no me acuerdo creo que es la falange o falange auténtica no me acuerdo uno de los dos o sea la falange ni de coño pero son unos nazis entonces es entonces es falange auténtica sí pero es que fijaos o sea quiero decir claro puede ser falange es que te iba a decir digo no sé si era esa o no era esa pero es que falange auténtica a mí hay ciertas personas de falange auténtica con las cuales contacté para un tema que dice sobre falange que me escriben habitualmente ¿cómo? esa falange de izquierda se llama frente obrero ¿no? nosotros lo hemos dicho que el frente obrero muy falangista o sea tiene unos pensamientos muy muy panjistas dando un montón de cosas falange auténtica hizo hizo en su día hace ya tiempo además estaba lo se puede encontrar por internet una declaración en contra del discurso anti inmigración por ejemplo en contra del racismo pero bueno perdona Dani estabas hablando del sistema no 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 simplemente que falange auténtica yo le digo les contacté porque tuve que hacer un tema sobre digamos qué similitudes había en Vox que pudieran captar de la falange ¿no? y hablaba con ellos y eran odiaban a los a los falangistas en realidad odiaban a los otros partidos falangistas todo el tiempo decían es que la vergüenza que es ver a falangistas procesionar con antorcha un 20 de noviembre no somos franquistas o sea odiaban toda esta parafernalia franquista de la cual la falange se había apropiado ya ¿no? y digamos que mantenía la actualidad una cosa muy rara y lo odiaba por eso fíjate o sea a pesar de que el 20N también es una fecha que para la falange es importante ¿no? pero pero aún así decían que toda esta parafernalia de ir con antorcha y no sé qué la detectaban continuamente y a mí me envían de vez en cuando también cosas datos de prensa me escriben un whatsapp en plan con información que sacan de algo y como madre mía son gente un poco extraña es una organización un poco sincrética pero bueno sí como siempre ha hecho la extrema derecha la extrema derecha siempre ha sido sincrética es decir de juntar dos ideologías que en principio no se pueden juntar o no están juntadas el frente obrero me parece más facha que falange auténtico pero claro es que ese experimento sorprendentemente siempre ha acabado en la extrema derecha y en el fascismo que eso es de primero de extrema derecha cuando veas que alguien junta dos cosas muy raras lo más normal es que es alguien de extrema derecha y claro la falange es gracioso como además autores falangistas intentan revisionarla plan de la falange nunca fue franquista o la falange no estaba a favor del fascismo y tú ostras si al concilio de Montreal que fue para poner las bases del fascismo fueron invitados de la falange y primo de Rivera vale y además Mussolini le estuvo pagando un sueldo a primo de Rivera vale es decir claro con esas cosas ya se caían pero siempre han intentado en darle la vuelta aquí también el chico ha comentado es que la falange es antimonárquica y que tendrá que ver vale es decir que tendrá que ver con ser antimonárquico y con incluso hacer intervención en la economía con estar en la derecha o en la extrema derecha por ejemplo me hace mucha gracia la derecha en los años 40, 50, 60 intervención en la economía la que quieras es decir los dos ejemplos de estados estatistas que no es una cosa socialista pero que interviene mucho en la economía eran Francia y Japón que son sitios donde siempre han mandado especialmente los conservadores entonces es que estas cosas de no como no es monárquico tal además de esto quiero decir parece no como que todos tenemos este mantra de que la derecha lo que busca es el liberalismo total en el que no hay una intervención del estado pero quiero decir cuando tú le tienes que pagar a rescatar a los bancos con miles de millones de euros eso no es intervención del estado o sea es que también es que parece que el estado solamente interviene cuando recaude impuestos pero cuando hace todo tipo de cosas no interviene pues claro que es intervención de otra forma pero también es una intervención total del estado y la derecha lo hace continuamente interviene en el estado evidentemente para los propios pero lo hace la doctrina neoliberal es lo que defiende un capitalismo de estado claro una intervención estatal para posibilitar el libre mercado al final es pagar a los amiguitos para que o sea lo que tú dices la doctrina neoliberal era eso subir el IVA bajar impostos a ricos rescatar empresas y bancos o sea que ha sido un fracaso ya ni la troika europea aplicada a la doctrina neoliberal por lo menos en su conjunto porque es que es un desastre es un puto desastre otro fanfact relacionado con todo esto también hay un partido carlista que es de izquierda pero pero este este es bastante abiertamente de izquierda es muy bastante muy monárquico evidentemente con su línea carlista pero hay gente rara por ahí gente que hace cosas raras que lo del carlismo ya es como a ver a quien vais a nombrar es que o sea ya me parece como de coña hay tres líneas entiendo el carlismo en su momento histórico ahora eh están están tú activos tú ves lo que hacen tienen revistas congresos reuniones que dices madre de dios como lo vive la manifestación esta contra el aborto que organiza mayor oreja con una piedra de cruz gigantesca todo con sus boinas rojas y con unas imágenes de santos gigantescas y decían virgen santísima 2021 y efectivamente lo que dice Cudeiro tienen pasta Adri es que esta gente tiene una pasta y han sido tan relevantes a la historia de España de esto deberían salir un montón pero esta gente o sea ha estado en todas las revoluciones conservadoras en todos los reaccionarismos ¿no? ha estado esta gente el carlismo ha defendido históricamente la vuelta al antiguo régimen eran los los ultra los ultra realistas de aquí básicamente por eso Franco los incorporó en el decreto de unificación con la falange porque formaban parte del poder hoy en día pasa que no se comen un torrado evidentemente ¿no? pero sí 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 y luego durante la transición se pelearon para ver quién se quedaba con el nombre bueno una cosa loquísima pero bueno volviendo a Vox que nos hemos ido un poco pero bueno siempre está bien repasar un poco por todos estos datos que son muy curiosos la verdad es que empiezas a meterte en las corrientes históricas ahí vive flip a mí es que me flipa a mí gelocanguro muchas gracias por esta suscripción ya llevas ocho meses gracias te damos en la patata gracias por ayudarnos a seguir y nada volviendo un poquito al tema de Vox y Olona ¿no? es decir que Olona ya está amenazando directamente con contar su extisión y vamos yo no sé realmente ojalá porque a mí de base yo digo esta gente se va a entender enseguida la verdad es decir yo pensaba que este iba a llegar y entonces se iban a decir venga a tope vente con nosotros pero está cerrándole a Bascal las puertas está diciéndole no no si quiere que se afilie bueno que vuelva a la política pero primero tiene que pasar por Andalucía y tal que no sé yo si esto al final quedará en nada y ya está y se la sumarán otra vez y tal pero es muy curioso al menos cómo está desarrollándose un poco el tablero mediático no sé cómo lo veis vosotros me costaría verlo porque como hay tanto puñal ya ahora mismo o sea tendrían que quitarse demasiados puñales como y coser heridas y sería un un evento político que yo me cuesta recordar algo parecido o sea me cuesta recordar algo parecido en tan poco tiempo o sea no descarto hemos visto en la izquierda conocemos bien también cómo funciona esto y hemos visto como alguna en alguna ocasión se ha conseguido coser alguna herida pero ha transcurrido bastante tiempo y aquí estamos hablando de que en realidad han pasado tres meses como quien dice entonces pensar que de una manera tan 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 rápido tan rápida de repente ahora otra vez consigan rescatar a Lona lo veo lo veo realmente complicado se montará un partido con Girauta claro sí la verdad es que Tony Cantó Tony Cantó estado de alarma ojo en los audios que revelaron Cristina seguí el de Javier Negre estaba todo loco y le decía a uno de los reporteros como no nos saca el caso Vox te montamos una plataforma de derechas y te lanzamos a ti a un periodista suyo que tenía así y dices joder estás flipando sabes pero lo único bueno de esta gente para Vox es que Vox ya ha sembrado el camino es decir Vox ya ha conseguido cambiar un poco la ventana de Overton y hacer que ciertas ideas de extrema derecha estén cada vez más y más aceptadas y eso pues permite que aparezcan nuevos partidos de extrema derecha y además que al final un día es compartir un neofascista y la gente no vea tan raro que es el final de todos estos procesos que al final es un nazi ahí y digan bueno pues un patriota nostálgico como lo llaman los medios que vean a frente a Overton y digan pues le voto efectivamente bueno al final el caso italiano o sea la posibilidad de de Fratelli de alcanzar los resultados que pueda alcanzar también derivan en parte de la institucionalización de la extrema derecha con Salvini ¿no? entonces ojo cuidado que cuando yo digo lo que estaba diciendo hay una parte racional de mí que cree que ha tocado techo pero también sobre todo prima esa parte irracional evidentemente que espera que hayan tocado techo pero es que al final en este tipo de con este tipo de formaciones nunca te puedes esperar y más si además no puedes controlar el contexto como está pasando ahora un contexto de crisis como el actual una guerra los precios como están la economía o sea que es verdad que joder una parte de mí quiere pero luego al final hay muchos factores que lo van a que van a ser los que de verdad decidan si esto sigue adelante o va o va a peor incluso claro porque además es una cosa una pregunta ¿no? también de ¿por qué crece tanto la extrema derecha? y tú jolín han encontrado un discurso que funciona ¿vale? tienen mucha pasta pero es que el contexto es que es un desastre ¿sabes? es decir es que es un contexto de crisis internacional constante les ha pillado a todos fuera de las instituciones y dices claro te pillan una hora así fuera de todo y dices pues qué bien ¿no? porque luego cuando los puedes a gestionar son unos patanes la mitad de veces o sea la extrema derecha se va afuera por inútiles como no consigan atar al poder a todo son vamos de hecho yo creo que lo bueno de tener a García Gallardo de vicepresidente es que ves lo incapaz que es ¿no? en muchas cosas y tal o Bolsonaro en Brasil es decir pues toma ley y orden ¿no querías eso? pues ahora ahora te lo comes a este señor que se pasa el día de dando enchufar a su gente salvando los suyos con bueno con con procesos legales con casos de medio corrupción que investiga la policía dando dinero a oscuras pues para lo que están ¿no? solamente que ha quitado muy fuerte la bandera y ya está entonces mira mira me estaba viendo por aquí un comentario de José Miguel G. Aranda Andara perdón que me pregunta ¿no? que por qué creo que Macarena se complica tanto la vida y no vuelve a la abogacía del Estado pues justamente por eso porque puede hay mil factores más hablemos de si queréis de egos y demás pero creo que hay una cuestión que es que Macarena puede porque sabe que si todo sale mal puede volver a la abogacía del Estado dentro de un año si fuese un currera como nosotros que tenemos un curro que no podemos perder pues probablemente se andaría con menos tonterías ¿no? pero sabiendo que tienen la vida resuelta de aquí hasta que se jubile porque tienen una plaza de altos funcionarios no tienen ningún tipo de problema en complicarse la vida ahora y bueno le apetece y puede hacerlo ¿no? aparte ya te digo de la cuestión de egos y de puñaladas que haya habido y de las cuales pues a lo mejor intenta resarcirse también un poco llevándose por delante lo que pueda sí por ahí han preguntado que se me ha quedado en el tintero de lo que estábamos comentando antes sobre qué es la ventana de Overton yo creo que estaría guay explicarlo porque hablamos aquí a veces en terminología que no sé que damos por sentado que todo el mundo lo sabe la ventana de Overton es una teoría social y política que intenta describir hasta qué punto qué ideas políticas o qué propuestas o qué acción política puede ser aceptada por la sociedad o no ¿vale? sería pues una ventana en la cual bueno que haría una especie de campana de Gauss en la cual habría un montón de ideas que serían aceptables y otras que no ¿vale? pero es cuando tú desplazas la ventana de Overton lo que estás diciendo en realidad es que estás desplazando ciertas acciones para que unas que son aceptables dejen de serlo o no lo sean tanto y otras que no lo son lo sean si la desplazas hacia la derecha evidentemente ideas de derechas o conservadoras que normalmente no se aceptarían se van convirtiendo poco a poco en más aceptables mientras que las de izquierda pues serían menos vistas ¿no? pues sería un poco eso de hecho en general las partes más radicales de la derecha pues el enlace los neonazis el neofascismo etcétera aunque no les suele gustar un partido como Vox porque lo ven pues bueno por muchos motivos ¿no? lo ven institucional o comprados por el sistema o lo que sea demasiado moderados demasiado moderados es que para los neonazis Vox es la derechita cobarde claro sí que lo que sí que valoran mucho si ponéis en Twitter ventana de Oberton lo veréis sí que valoran mucho que Vox está sirviendo para correr la ventana de Oberton y que comportamientos conductas e ideas que defiende el neofascismo sean aceptables un ejemplo son las teorías de la conspiración como el gran reemplazo o el plan Calergi que hace 10 años no salían de congresos y reuniones de 4 skinheads y hoy en día pues se defienden abiertamente ¿vale? mientras que proponer nacionalizar un sector estratégico es tachado de comunismo radical terrorista narco bolivariano eso es ventana de Oberton ¿vale? básicamente perdonadme porque es que soy un friki de recomendar libros cuando me gusta recomendarlo y cuando comentéis un tema que me parece que está interesante el tema de las teorías de la conspiración me acuerdo de este contubernios nacionales una panorámica ilustrada de las teorías de la conspiración de la derecha española es que es guapo eso existe está guapísimo no sé si se ve ahora se ve pero es que por dentro es una chulada además porque eso tiene dibujitos maravilloso así un fachazo así un fachazo lo puede leer joder es que es fantasia ah claro si si de propaganda está muy guapo está muy muy chulo entonces como se mola en plan tipo cómic y demás claro claro te ponen ahí si 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 además el libro está muy muy chulo muy muy chulo además y todo el tiempo vas viendo cosas de joder es que las conspiraciones van un montón en verdad claro pues si aquí postmoderno decía realmente a nivel de sondeo lo que está ocurriendo es justamente que el discurso de Vox se ve agotado frente a las ideas de buen gestor que ha conseguido introducir el PP desde los resultados andaluzas han perdido fuelle si eso también les está pasando y desde luego el tema de los medios es decir que los medios ahora están en muy a saco con el partido popular no es decir que han decidido que el partido socialista pues no sirve a los intereses del poder ahora mismo y que hay que elevar al PP y además que prefieren que el PP sea el partido fuerte de cualquier coalición ¿no? entonces también pues eso se está metrando ¿no? porque también se está proyectando esa aura de PP como partido gestor ¿no? con la llegada de Fijo y tal que ojo que también está empezando a tener algún retroceso ¿eh? porque todo el mundo tenía la idea de que Fijo era moderado y un gran gestor y empieza a hablar y tú pues pues no parece que se para tanto ¿eh? es decir parece que que se equivoca bastante hablando además es la gran la gran baza que tiene el Partido Socialista ahora mismo es esa y ellos te lo reconocen ahora mismo nuestra comunicación para con el Partido Popular está centrada en desmontar el papel de buen gestor que tiene Fijo entonces no nos vamos a cansar de remarcar la cantidad de errores que comete la era repitió como 10 veces Pedro Sánchez en aquel debate que tuvo en el Senado el debate encubierto que tuvo en el Senado de insolvencia o mala fe ¿no? cuando contaba algo de Fijo y esa es su gran estrategia comunicativa actual ahora mismo claro pero es que además lo de ese debate fue un error de Fijo porque o sea pides tú el debate esperando que no te lo den Pedro Sánchez te lo acepta te lo hacen y Pedro Sánchez te da por todos lados en su momento baja popularidad que ya es complicado ¿no? que la gente lo vea bien y luego que esto es muy fuerte sales unos días después diciendo que es que tenías que irte con la gente o prepararte el debate y dijiste irte con la gente y tú hombre encima no reconozcas ¿no? que hiciste una mierda de debate entonces no sé muy increíble ¿no? pero bueno ya son prácticamente 10 y 52 últimas preguntas para Dani que va a tener que irse en breve además también podéis preguntarle sobre la marea que yo creo que es algo muy interesante y bueno yo creo que podíamos sacar un poco unas conclusiones sobre todo con el futuro a corto o medio plazo de Vox la verdad Adrián si quieres comentar algo pues hombre en cuanto al futuro medio corto plazo a ver tenemos elecciones en nada cosa que me da mucho vértigo y ahora mismo Vox se encuentra en una situación delicada y no parece que a corto plazo lo que ha comentado antes Dani se vaya a resolver sigue teniendo esos choques como a Karen Arona que parece que es un poco como Rusia de Ucrania que parece que va como a más estas cosas como también ha dicho Dani no suelen resolverse así por lo menos rápido quizá con el paso del tiempo sí pero bueno hemos visto también desplantes en otros partidos como en Podemos y las decisiones han pasado los años y las decisiones o las desavenencias no se han resuelto por lo menos a nivel de partido sí que pueden colaborar o pueden hablar o pueden lo que sea pero ahí se han mantenido en sus parcelas entonces no tiene pinta de que salvo que lleguen a un acuerdo de un extremis eso se vaya a solventar que Olona se presente por otro partido amenace con ello tal yo creo que eso es bastante farol yo no me lo imagino podría pasar y que saque un diputado por Madrid o alguna tontería de estas pero yo creo que esa estrategia desde la gente que está detrás de Vox y que le interesa que esté ahí eso no va a colar no es habitual en la derecha este tipo de cosas son más de de mirar por otro tipo de intereses la izquierda se divide mucho por egos pero también por ideas corrientes maneras de ver las cosas es nuestro talón de Aquiles pero en la derecha eso no lo vemos o no lo vemos tanto entonces yo lo vería raro más en un partido como no sé yo lo vería mucho suicidio que amenace con ello a lo mejor o que asume un poco la patita pues puede ser pero yo no creo que eso vaya que eso vaya a suceder que puede dar guerra que puede molestar que puede afectar a la proyección de Vox pues es posible yo auguro una campaña bastante turbulenta si no se solucionan esas desavenencias y es posible que pueda estallar algún escándalo en mayor o menor medida dentro de la formación que eso siga afectando a su bajada de escaños y que eso termine catapultando a un partido popular un poco más fuerte si no es que pues el PSOE y el resto de partidos más a la izquierda pues remontan que eso tampoco lo podemos augurar pero vamos yo a corto plazo lo veo mal yo creo que bajarán y que perderán cuota de poder y que entrarán y que su crisis interna se profundizará todavía todavía más pero bueno también es mirar un poquito la la bola de cristal en el caso de Vox lo más la única solución a corto plazo es un pacto de no agresión entre Macarena o no hay Vox claro pero antes tú te callas yo me callo exactamente vamos a dejarnos de tontería a corto plazo Macarena no puede dar yo creo que ya el paso de decir me voy a presentar a unas elecciones en el caso de que decidiese hacerlo creo que no sería algo como tan inmediato sino que hasta hasta poco antes de esas elecciones no lo decidiría a no ser que su estrategia sea estar en en la picota durante un año pero hasta poco creo que le sea posible ahora de repente estar en la picota durante durante un año porque no es nadie o sea no en realidad no es nadie ¿no? entonces o la arma demasiado en las universidades y se pega con mucha gente o si no lo va a tener complicado que eso no lo hemos comentado claro claro entonces ahora mismo o alcanza ese pacto de no agresión y luego ya veremos o si no yo no veo otra posibilidad ya te digo yo creo que a lo mejor ese corte lo sacamos dentro de tres días y me tengo que callar la boca ¿no? pero que en principio yo no veo que haya una posibilidad de que de repente eso en 48 horas Macarena diga mira que vuelo otra vez a boca me cuesta mucho pensar claro yo particularmente no no tengo muy meditado lo que pueda pasar la verdad es que a veces sí que tengo una opinión clara ¿no? sobre lo que puede pasar pero aquí no desde luego yo veo la situación creo pensar que esta gente al final se acaba entendiendo ¿no? además en el caso de una crisis que les puede afectar y tal pero sí que es verdad que las posturas se están cronificando están habiendo muchas pullas públicas muchos ataques entonces me da a mí que no se va a acabar de solucionar ¿no? además Macarena Lona va a seguir un poco con su estrategia de agitación para llamar atención ella quiere volver a la política nacional una cuestión también de egos y va a hacer lo posible yo la verdad es que si no la rescatan en Vox ¿no? yo creo que va a intentar buscarse las habichuras en otro sitio quién sabe si con esa escisión que ahora mismo tampoco le veo mucho recorrido por más dinero que le pongan porque al fin y al cabo posee ya sola que sí que puede caer bien alguna parte de la derecha pero ya está ¿no? entonces no sé así está un poco la cosa la verdad es que ya veremos en los próximos días qué va pasando porque además está yendo todo muy rápido si os dais cuenta ¿no? es decir se está acelerando y acelerando y declaraciones cruzadas insultos y ataques y está siendo todo y en mi opinión muy poco predecible la verdad muy errático todo entonces es por aquí un comentario que me ha gustado bastante que es la posibilidad también de que Macarena intente forzar unas primarias en box para disputar el liderazgo a Abascal ojo cuidado a esto ojo cuidado a esto se va a comer un mierdón ojito cuidado a esto molaría eso sería interesante esa gente que ya Abascal cuando un cliente intentó presentarse se lo cargó ¿sabes? generalmente lo expulsaron del partido y era un don nadie que no podía ganarle o sea que aquí pero es verdad que un personaje tan público no podría hacer por eso o sea podría jugar a menos pero la verdad es que siempre que hemos hablado de estos tipos de experimentos ¿no? de y si se presenta primaria si le gana nunca suele acabar pasando ¿no? pero oye es una teoría de lo más curiosa me parece interesante me parece interesante la verdad sí, sí, sí pues bueno nada ya son casi las 11 Dani la verdad es que está siendo un placer esta charla contigo el mío y nada yo creo que ya nos queda poco por decir solamente darte la palabra ¿no? para que nos cuentes pues bueno lo que quieras de tu trabajo de la marea en fin este es tu tiempo Dani no gracias a vosotros principalmente me ha encantado estar aquí o sea que que invitares más a menudo que yo he hecho aquí un ratito muy bueno con vosotros y encantado vamos y nada o sea hace dos meses o así que la cooperativa que edita la marea decidió nombrarme subdirector ¿no? entonces soy subdirector de investigación y audiovisuales y en eso me voy a centrar bastante en intentar hacer cositas interesantes de investigación a mí es el periodismo que más me gusta es el que más disfruto el periodismo de investigación porque además yo no estoy acostumbrado a ese periodismo actual en el que la investigación deriva de una filtración porque si ahora mismo cualquiera que se ponga a pensar un poco en qué considera periodismo de investigación y los últimos casos que haya habido en España ¿no? generalmente todos parten de una filtración a partir de la cual tú empiezas a tirar del hilo para sacar algo ¿no? a mí me gusta el periodismo de prospección como digo yo que es que se me mete algo en la cabeza y me lío con ello el problema de esto que generalmente me doy contra un muro y no llego a nada porque generalmente el tema de investigación es este es que es poco agradecido en el día a día pero cuando encuentras algo la verdad es que que se disfruta y yo me voy a centrar en eso en intentar hacer prospección política económica y a ver que sacamos así que ojalá que no podáis leer la marea bastante que eso signifiquera que el trabajo está dando su fruto hombre yo creo que seguro que sí en definitiva la verdad es que hacéis un gran trabajo yo creo que vamos la marea es uno de los referentes ¿no? de la un poco de la izquierda alternativa y cada vez ya no solamente en el espacio de izquierda alternativa sino que cada vez llega a más gente con investigaciones de cada vez más calidad trabajos que se nota que hay hay gente mucho esfuerzo y mucho cariño y la verdad es que está muy bien sin más Dani ha sido un placer tenerte como siempre decimos aquí no se puede venir solamente una vez así que tendrás que volver en algún momento encantado y nada nos leemos hecho un abrazo grande y muchísimas gracias que vaya muy bien buenas noches hasta luego buenas noches pues bueno hasta aquí la verdad es la visita de Dani ha sido muy interesante la verdad es que ya hacía falta que tuviéramos aquí uy mierda a alguien de la marea y parece que ahora no se paran esto fallos en el directo puede ser así con un bonito bucle de actualidad de que sí que separarlo pero como me estoy riendo ahora no puedo a ver vamos con la calma ves haciendo el spam ya lo arreglo 250 nosotros efectivamente 22 a 12 de extrema derecha claro este es el equipo al descubierto 10 Juan Fran y Adrián este es el gran equipo pues Juan Fran y Adrián en el universo de la locura una cosa habrá un descubierto que hable solo del comunismo ya está ya está pues bueno nada es la nueva intro un pequeño cambito la que has liado efectivamente nada antes de pasar vamos a pasar ya a nueva sección bueno a la sección perdón de actualidad donde vamos a hablar un poquito de todas estas noticias sobre la extrema derecha a nivel total internacional antes de decíroslo solamente que sepáis que bueno somos el descubierto sitio especializado medio especializado como ya sabéis en la extrema derecha podéis encontrarnos en el descubierto punto org y además encontrarnos en todas las redes estamos en Facebook Twitter Instagram TikTok muy importante pero también seguimos ahí YouTube sobre todo que ahí estamos en la tabla de subir cositas por supuesto si os gustan los podcast tenemos nuestro propio podcast en la trinchera que a veces va bastante bien también estamos subiendo en iVox en otro apartado de esa misma página los audios de los programas de Twitch para que podáis escucharlos en diferido y también pues bueno también algo muy relevante que es que podéis ayudarnos económicamente a seguir adelante hay distintas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros con las que bueno podéis ayudarnos a pues eso como he comentado seguir adelante y os damos distintos regalitos y beneficios por apuntados a cada una y también por supuesto ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen un enorme trabajo tanto haciendo socios desde su web como aquí pues bueno haciendo socios en Twitch o si tenéis Amazon Prime que sabéis que tenéis que cada mes podéis seleccionar una persona para darle vuestra suscripción y si ha sido divertido además mientras yo decía esto era de enreírse pero oye muy bien parece que no pero yo me río mucho de manera muy escandalosa y por casi cualquier cosa necesito poco para ser feliz la verdad sí 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 que tal que tal que tal